Hola, ¿qué tal? Soy El Enfermo y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva caja Indómitus. El pasado sábado 13 de junio, Games Workshop hizo una transmisión en vivo, un evento así muy esperado y muy anunciado, para mostrar el contenido de la caja Indómitus. Esta caja es parte del gran lanzamiento de la novena edición de Warhammer 40.000 y pues bueno, es una edición especial de lujo esta caja, que va a traer un montón de cosas y muy tentadoras para jugadores ya veteranos, pero también al parecer es algo que busca atraer nuevos jugadores al hobby, por algunas cosas que les voy a comentar ahorita. Pero bueno, antes que otra cosa, vamos a ver brevemente lo que trae la caja, porque seguramente la mayoría de ustedes ya lo ha visto por otros mil lugares en internet, pero hagamos un recuento simplemente para poder tener contexto. De entrada, para los Space Marines trae un Capitán Primaris, un Teniente Primaris, un Capellán Primaris, el Judicar, los Bladeguard Veterans, el Bladeguard Ancient, un Escuadrón de Intercesores de Asalto y unas Motos, Outriders. Y ahora para los Necrones, un Overlord, un Royal Warden, un Plasmancer, Cryptothralls, un Scorpec Lord, un Scorpec Destroyer, un Plasmasite, un Canoptek Reanimator, los Canoptek Scarab Swarms y Necron Warriors. Además trae una edición especial del reglamento de novena de la caja de Indómitus, con una portada que no vas a conseguir en ninguna otra parte y seguramente tiene algunos contenidos especiales también propios de esta caja. Y aparte de eso viene con un folletito con las datasheets de las unidades, en lo que se llama Edge of Silence y bueno sus calcomanías y hasta ahí. Uno de los aspectos muy interesantes de la caja es que en total son 61 miniaturas, todo esto que les platiqué es un montón de plástico. Además un aspecto que llama la atención es que todas son push fit, esto es son modelos fáciles de armar de dos o tres piezas que se ensamblan así a presión, lo cual pues es muy sencillo para nuevos modelistas, gente que apenas está iniciando en el hobby y sobre todo aquellos que no quieren batallar mucho, que no quieren hacer demasiado trabajo para poder empezar a jugar. Ahora esto es un tema para los modelistas sobre todo más experimentados, ya que estos modelos push fit por un lado te limitan las opciones, no tienes una gran variedad de accesorios ni cosas para elegir, generalmente vienen solamente de una pieza y con lo que trae y además en algunos casos nos pueden quedar ciertas uniones, las huellas del ensamblado como ya enseñé en un video previamente, donde puedes ver también que te comparto alguna técnica para tratar de mitigarlo. En cuanto al reglamento, para mí en lo personal está precioso, todavía soy mucho de libros, me encanta tener este tipo de materiales y pues el de esta caja se ve increíble. Además, algo que dijeron y dejaron muy claro, es que esta caja va a ser una edición limitada, hay un tiraje limitado, no sabemos de cuántas, no creo que sean nada más 100, seguramente va a haber muchas, pero va a llegar un momento en donde ya no lo vas a poder conseguir después. Y bueno, además, ya se había mencionado con el lanzamiento de novena, que las reglas van a ser digitales, que van a estar gratuitas, pero esto es la parte del reglamento. Algo que también mencionan es que la parte de cruzada, el sistema de Crusade, solo va a estar disponible en los reglamentos, así que pues de alguna forma u otra vas a tenerte que conseguir alguno. Ahora, seguramente te estás preguntando si esta caja es totalmente indispensable, si realmente la tienes que comprar, la necesito enfermo para jugar a Warhammer 40,000 a la novena edición, la respuesta es no, ten calma. Si lo que te preguntas es si la caja vale la pena, pues ahí depende, pero yo considero que probablemente sí. Por la cantidad de plástico que trae, simplemente por la cantidad de monos y sobre todo porque muchos son personajes que probablemente después no puedas conseguir o no de forma sencilla, la caja vale la pena. Pero no va a ser la única caja de inicio. De hecho, platicando con mis amigos jugadores veteranos, ellos pronostican que van a salir varias cajas de inicio. Actualmente en esta edición está la de Dark Imperium, que es la más grande, hay otra que se llama No No Fear y una que es First Strike, que son medianas y chicas, y obviamente cada una trae distinta cantidad de miniaturas, algunos accesorios en particular, las reglitas, un pedazo de escenografía de cartón, que en realidad es nada más una caja, regletas, dados, cosas por el estilo, pueden traer un manual de reglas o simplemente un folletito, y obviamente estas varían mucho en cuanto al precio. De hecho, un aspecto interesante que también se ve de la caja de Indomitus es que no va a tener ningún tipo de accesorios, y son muy claros en eso en la descripción. No trae ni regletas, ni dados, ni ninguna otra cosa. Así que por eso es de suponer que van a existir otras cajas de inicio más adecuadas para jugadores nuevos que tengan todo lo que se requiere, incluyendo dados, reglas y todo, para poder empezar a jugar, ya sea con un amigo o lo que sea, para conocer el sistema. Así que no te aceleres pensando que es la única caja que va a salir, porque seguramente van a salir varios modelos distintos. Además, pues también si eres jugador de Space Marines o de Necrones, seguramente vas a querer la caja por todos los modelos que trae, ya que son diseños nuevos y pues la verdad todos están bastante interesantes, así que pues no te niegues, lo vas a querer. Y ahora, mencionaba ahorita lo del precio. ¿Cuánto va a costar? Todavía no dicen nada. En los grupos y entre las voces, pues en términos mexicanos, por ejemplo, algunos suponen, la idea está en que alrededor de entre 4 y 5 mil pesos mexicanos, lo que es un aproximado de 200 a 220, 30, 240 dólares inclusive, puede ser el rango de precios que algunos consideran que salga. Y si sale en este rango de precios, yo considero que es una excelente compra. La verdad, tanto por la cantidad de miniaturas como por el reglamento de edición limitada, pues vale mucho la pena en relación a ese precio. Ahora que incluso he escuchado rumores que puede ser que cueste menos de 200 dólares, el tiempo dirá. ¿Y si me preguntas si yo lo voy a comprar? Ay, no lo sé, es una decisión difícil. Por un lado, el acumulador coleccionista que hay en mí, pues obviamente la quiero, aunque siendo un poco objetivo, la realidad es que son dos ejércitos que muy remotamente voy a utilizar, o sea, en un muy mediano o largo plazo, podría yo pensar en armarlos y jugar con ellos, a pesar de que sí me gustan mucho las miniaturas. Creo que sobre todo va a depender del precio. Si el precio es razonable dentro de los rangos que ya estaba mencionando, pues es posible que sí me aviente a comprar mi caja, insisto sobre todo por la parte de tener esa edición limitada, que está muy bonita, que realmente vale la pena. Claro que si me apoyan en Patreon, seguramente la compro porque además ese es un recurso que no voy a tener que justificar con Doña Enferma, así que visiten mi Patreon. En conclusión, la caja se ve que va a estar muy bonita, va a valer la pena por la cantidad de miniaturas y por el diseño nuevo y tan atractivo que tienen, definitivamente. Si eres jugador nuevo, si te interesa alguno de estos dos ejércitos, ya sean Space Marines o Necrones, y si el costo no es problema para ti, adelante. Pero por otro lado, si el precio a lo mejor se te hace un poco excesivo, si tienes tus dudas o algo, espérate a ver el otro tipo de cajas de inicio para que entonces ahí sí tomes una buena decisión. Y eso es todo por este video, como siempre, muchas gracias. Y ya sabes, déjame en los comentarios, ¿tú te vas a comprar la caja Indomitus? ¿Estás decidido por esa? ¿Te vas a esperar a ver qué otras opciones salen? Ya sabes, déjamelo ahí junto con cualquier otra duda o comentario que tengas, siempre son bien recibidos. Acuérdate de suscribirte y darle a la campanita para que te enteres cuando tengo mis noches de pintura, mis noches de juegos y cualquier otra cosa que se me ocurra por aquí. También acuérdate de seguirme en redes sociales, estoy en Facebook y en Instagram como Enfermo por los Juegos y puedes escuchar mi podcast en Evox, en Spotify y en iTunes. También recuerda que puedes pasar por Patreon y apoyar este canal para que siga comprando más monitos y mejorando el equipo que utilizo para estas transmisiones. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.